Bueno, buenas tardes, me va a tocar moderar, les voy a explicar rápidamente cuál va a ser la dinámica. Tenemos 15 minutos para que nuestros invitados, invitadas nos acerquen un poco al tema de la gentrificación, qué es, cómo se come eso, creo que mucha gente no identifica qué es este concepto y después pasaremos a un diálogo tocando temas más específicos de lo que pasa en nuestras ciudades. Entonces, sin más, le paso la palabra a BAMP para empezar este diálogo. Bueno, hola a todos y todas, no sé si podemos poner ahí la presentación, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, justo como decía Jeriel, voy a tratar de más o menos poner sobre la mesa un poquito el tema de gentrificación, un poco la cuestión como más conceptual y pues me da gusto que se esté discutiendo en primera este tema aquí en el Congreso Nacional del Ciclismo Urbano, porque este es como el tema espinoso del movimiento ciclista, del que poco se quiere hablar y que tiene mucha relación con lo que hacemos los colectivos, las colectivas ciclistas. Entonces, pues bueno, hay una diversidad como muy muy grande de los enfoques y no me voy a meter muy a fondo a cada uno de ellos ni nada, voy a ser muy muy breve, porque es poco el tiempo. Entonces, pues desde luego, bueno, hay una diversidad de enfoques muy claro, el clásico, donde empieza a notarse este fenómeno que denominan gentrificación, pues es este aburguesamiento por sustitución de los residentes en cierto sector urbano. Se empieza a ver en ciudades sobre todo estadounidenses que abandonaban literalmente las ciudades durante muchos años, después llegaban gentes de clases altas a vivir a esos espacios, entonces se empezó a ver ese fenómeno en las ciudades y dijeron, pues a ver aquí hay que nombrar a este fenómeno y por ahí le empezaron hablando ya gentrificación. Hubo como muchas discusiones conceptuales, después por ahí Clark logra como más o menos consensuar una más clarita, que le llama como un poco un proceso de cambio de usuarios en el suelo, vinculado como una cuestión de personas que llegan con un estatus superior a quienes estaban y asociada particularmente a una reinversión de los capitales. Una definición que a mí en lo particular me gusta mucho es la de este grupo de investigadores, de investigadoras que se llama Contested Cities, que hablan que más bien es como un nuevo paradigma analítico de la ciudad, que es un poco más bien una referencia a analizar estas nuevas formas de cómo se produce la ciudad dentro de estos marcos neoliberales en los que estamos inmersos. Y hay algunas otras por ahí, resaltar como una que es muy importante, esta visión del cambio en las dinámicas urbanas a partir de una persona de clase media que de repente se le ocurre irse a meter a un barrio pobre a poner su localito y entonces a la amiga, al amigo se le ocurre también llegar y empiezan a transformar ahí la dinámica, que en los casos de estudios de América Latina ocurre muy poquito. Pues justamente hay unas particularidades en base a los estudios que se han hecho de gentrificación en América Latina, no es lo mismo pensar estos procesos de gentrificación en ciudades estadounidenses, de Europa, etcétera. En América Latina hay elementos ahí muy importantes, uno de ellos es justo el papel que juega el Estado en estos procesos de gentrificación, la mayoría de los procesos que se dan en América Latina son o vienen a partir de políticas públicas o de las llamadas también APPs, alanzas público-privadas. Hay una cuestión de la relevancia de los enclaves históricos, ya nos decía acá el compañero, por eso me fuese un nombre de Yang Gell, la importancia que tienen los centros históricos con toda esta carga conceptual de la cuestión de la historia, el patrimonio, etcétera. Entonces también ver que muchos de los fenómenos se dan particularmente en las cuestiones centrales, los no centrales de las ciudades latinoamericanas, aunque también se dan en otros espacios. La vulnerabilidad de las clases medias como consumidores es un elemento muy importante, digamos por ahí Jamie Peck cuando habla de las transferencias de políticas, habla de las policy armies, de estos ejércitos de las políticas, quienes llegan y aterrizan las políticas en el aspecto de la gentrificación, particularmente las clases medias son quienes van ahí de frente y ahorita ya profundizaremos un poquito más en eso. Y el papel de las clases populares para dificultar, lo que creo que tiene mucho sentido en esta parte de lo que se plantea en la mesa, de cómo se combate la gentrificación, pues muchos de los ejemplos que seguro ya discutiremos ahora, van a ver que las clases populares y la resistencia es como muy muy importante. Entonces bueno, mi posición de análisis particulares y un poco vinculando el tema de la mesa es, para mí, desde mi punto de vista, si hay gentrificación significa que hay desplazamiento, no hay otra, no hay de otra. Para que exista gentrificación tiene que existir desplazamiento sí o sí. Y en América Latina, como les decía, aparece mayormente en zonas centrales, pero también en las zonas periféricas, sobre todo porque el sector inmobiliario ahora va y se asienta en espacios donde las personas que viven en espacios irregulares, o asentamientos irregulares, pues llegan y se montan sobre esas infraestructuras, entonces también hay una gentrificación en las periferias. Lo veo yo, la gentrificación como un concepto expansivo, no está asociado necesariamente a la cuestión de la vivienda. También desde mi punto de vista hay una gentrificación comercial, hay una gentrificación en el espacio público a partir de la privatización del mismo y la pregunta es, ¿también la movilidad urbana gentrifica? Entonces, desde mi punto de vista yo creo que sí. Y bueno, particularmente yo voy a estar ahorita refiriéndome en la mesa, desde el frente de mis áreas de interés, seguro acá veo que hay muchas personas que hablan ya de la cuestión de vivienda, entonces a mí me interesa más analizar las cuestiones de las luchas por el espacio público, el papel del actor movilidad urbana sustentable, qué rol juega este concepto en la gentrificación y en estos procesos que estamos viendo y cómo se van reconfigurando los actores urbanos en la ciudad para resistir o desistir ante este fenómeno. Entonces, pues de ahí empiezo planteando el escenario. Hola, mi nombre es Mariela, actualmente llevo ya casi 10 años conociendo asentamientos informales, no solamente tengo la suerte de conocer aquí el área de Nuevo León, sino también México y algunos otros países latinoamericanos. Soy parte de una organización que actualmente tiene como misión, y está presente en 19 países de América Latina, trabajar en conjunto con las y los pobladores de los asentamientos, y así crear proyectos que lleven al desarrollo comunitario en los asentamientos informales de América Latina. Gracias. Estos son los tres pilares, no voy a ahondar mucho en el tema de la organización, pero bueno, tenemos tres pilares de trabajo que son la promoción del desarrollo comunitario, la incidencia en políticas públicas y la promoción y la conciencia de acción social. Son tres focos que tenemos nosotros como organización y entendemos sobre todo que los asentamientos hoy en día representan una problemática no solamente mexicana, sino latinoamericana y que aparte es una problemática que no está en la organización, no está en la agenda y al no estar en la agenda no existen las políticas públicas que estén trabajando este tema a nivel nacional. El otro lado de la gentrificación y creo que aquí vamos a estar abordando diferentes temas, cuando yo voy a una universidad o voy a alguna empresa o cualquier espacio que se me permita hablar sobre el tema del asentamiento informal, pocas son las personas que pueden levantar la mano cuando yo pregunto si alguien conoce o alguna vez ha escuchado sobre lo que es un asentamiento informal. Quizás ahí cuando uso palabras como favela, comuna, digo gracias a Rápido y Furioso y que se hizo en Brasil, pues identifican a la favela, pero está la comuna, el barrio, el campamento, los cinturones de miseria, pero realmente los y las mexicanas hoy en día no conocen el tema del asentamiento informal, sabemos de repente que son personas que viven en la periferia de las ciudades, sabemos que quizás sean personas que no tienen acceso a los servicios básicos, que tienen trabajos informales, que viven en algún tipo de pobreza extrema y hasta ahí no se conoce más información. Ahí lo que quisiera yo empezar como a poner sobre todo en la mesa y en el diálogo es quiénes mantienen la gentrificación, cuando hablamos de gentrificación sobre todo tenemos estas ideas de desplazamiento, yo ahí contaré una historia, nosotros tenemos como parte de nuestro trabajo hacer levantamiento de información dentro de los asentamientos informales que conocemos, ¿por qué? porque hoy en día no están ubicados, no hay una geolocalización de los mismos y es importante comenzar a escuchar las historias, pero sobre todo es para darle el carácter de ciudadanía que corresponde a cada uno de estos pobladores. Y cuando nosotros vamos ahí y estamos casi una hora sentados con una familia escuchando cuál es su historia y cuál es el estilo de vida que tienen al vivir en un asentamiento, es curioso que sobre todo en el área de Monterrey escucho historias donde quizás en algún momento el abuelo o el bisabuelo vivió en el centro de la ciudad, quizás en algún momento se tenía una tienda pequeña en el centro y cuando escucho esas historias siempre son historias de nostalgia, siempre son historias un tanto melancólicas que en el recuerdo siempre viene el tener la certeza que se vivió mejor en algún momento de la vida de la misma generación con la que yo estoy teniendo una conversación. Y hoy en día esa tercera generación, quizás cuarta, vive en un asentamiento informal en la periferia de la ciudad. Entonces la pregunta aquí es, ¿quiénes mantienen la gentrificación? Claro, la mantiene la persona que puede acceder a comprar un lugar, la mantiene la persona que puede hacerse productos y servicios también, pero también la mantiene el vigilante del departamento, la mantienen las personas que están como empleados en temas de limpieza en el mismo lugar y sobre todo la mantiene inclusive la persona que construyó el lugar, la persona que está restaurando el lugar desde un proceso de construcción y todo esto con trabajos informales, esas son las personas que hoy en día también mantienen la gentrificación y que no tienen derecho a la ciudad y es importante conocer este tema, nosotros hace poco hicimos un proceso, hay un proyecto con una de las comunidades donde se dieron talleres de fotografía a través de un colectivo que se llama Anónimo de acá de Monterrey y fue bastante peculiar saber que dentro de este colectivo y sobre todo los talleres de fotografía había mucho interés de los pobladores del asentamiento de dar a conocer su manera de cómo vivía en la ciudad a través de la fotografía. Uno de los primeros recorridos que hicimos con estas personas fue ir al marco, a este museo que está bastante cerca de acá y ir a contemplar una exhibición de fotografía dentro del mismo museo y es bastante peculiar que una de las personas nos decía, es curioso que todos los días vengo a esta parte de la ciudad porque limpio dos, tres o cuatro departamentos, aparte también trabajo con una empresa y puedo llegar a limpiar en las noches pero jamás he tenido la oportunidad de visitar un museo y tengo haciendo esto más de 30 años. Hoy en día el derecho a la ciudad no es para todos, hoy en día la posición económica que tienen algunas personas da acceso y el acceso no solamente es ir a visitar un museo, el acceso es a que tus derechos sean respetados, a que tus derechos no sean vulnerados, a que tengas también un derecho inclusive a poder moverte por la ciudad. Bueno y aquí también a mí me gustaría sobre todo poner en la mesa de diálogo pues todo esto que está pasando, la especulación inmobiliaria, las malas políticas de vivienda, la segregación territorial, la vulneración de derechos humanos, la exclusión que hay, qué está pasando hoy en día que las personas cada vez menos pueden acceder a una vivienda, nosotros lo vemos con las personas de los asentamientos informales y voy totalmente de acuerdo con lo que se dijo previamente, la gentrificación está yéndose a la periferia también. Hoy en día la gentrificación parece que va movilizándose de una manera acelerada, tenemos personas que cada que se va a hacer un sector inmobiliario en alguna parte de la ciudad, tenemos este movimiento donde se genera algún asentamiento informal, obviamente porque hay una oportunidad laboral y cabe rescatar que siempre desde la manera informal, tenemos personas que trabajan en la construcción casi todo el tiempo en la manera informal y aquí el tema que también está sucediendo es con toda esta gentrificación acelerada que está existiendo en la ciudad, en las ciudades en México, cuándo va a ser permitido hablar sobre todo en mesas de diálogo de cómo vamos a hacer para que estas personas puedan acceder a una vivienda, cuando ni siquiera están en el mercado formal, cuando ni siquiera son personas que les estamos brindando una oportunidad de tener un trabajo que permita llegar a tener una vivienda de interés social y eso también es algo que tendríamos que estar hablando hoy en día. También otro tema ahí como que interesante es entender, si me ayudan con la última diapositiva, cuando hablamos de derecho a la ciudad a quienes estamos escuchando, hace poco hicimos un encuentro con referentes comunitarios de todos los asentamientos que trabajamos, ahí es un referente que se llama Don Lauro y hubo un ejercicio donde nosotros hablamos con todas estas personas sobre el derecho a la ciudad y lo que implicaba todo este tema y la pregunta sería si hablamos sobre derecho a la ciudad y si decimos que el centro histórico de una ciudad representa hoy en día la identidad no solamente para los que pueden pagar este precio sino para todas las personas que habitamos este lugar, a quien le estamos preguntando cómo sería este derecho a la ciudad, a quienes estamos contemplando en esta pregunta y ahí nada más para terminar porque me gustaría hablar más de este tema, qué es lo que no estamos viendo, qué es lo que pasa cuando hoy en día no hay un censo de asentamientos informales, qué pasa también que no estamos evaluando tampoco cuáles son los resultados que está teniendo más allá la gentrificación, aquellos resultados negativos que no tenemos focalizados. Nosotros hemos ahí como empezado la tarea de empezar a geolocalizar asentamientos informales teniendo fichas técnicas de cada uno de los referentes comunitarios en cada una de las comunidades pero obviamente el trabajo es mucho y sobre todo cuando el tema no está en la agenda y sobre todo cuando no hay organismos hoy en día públicos que están trabajando este tema. Y ya como último a mí me gustaría rescatar algo, hoy en día hay un ordenamiento dentro de los asentamientos informales que tenemos que voltear a ver, hoy en día a pesar de carecer de servicios públicos, hoy en día a pesar de que hay un montón de derechos vulnerables solamente por el hecho de haber estado viviendo en un asentamiento, hoy en día existe un orden y hoy en día existen personas desde los asentamientos queriendo mejorar la ciudad y sobre todo hay una herramienta que a mí me gustaría que comenzáramos a ver sobre todo para los proyectos que estamos intentando hacer hoy en día todos los colectivos y hay una herramienta y una tecnología que tienen las personas que vienen a los asentamientos y que nos van a ayudar a construir mejores ciudades y es la resiliencia. Esa es la herramienta, esa es la tecnología y ese es el ingrediente que le falta a nuestros proyectos y no la vamos a tener hasta que nosotros no construyamos mejor ciudad, hasta que nosotros no volteemos a decir si existen mejores soluciones para ver la gentrificación, si empezamos a tomar en cuenta aquellos que viven en aquellas zonas donde la igualdad no está siendo parte de la vida diaria de ninguno de los asentamientos. Muchas gracias. Bueno, que son tardes ya, pues muchas gracias al pueblo bicicletero y a la Bicirred por la invitación, es la primera vez que asisto a un congreso de esta naturaleza, aunque soy ciclista usuario. Antes que nada quiero hacer una breve encuesta para saber, es un barbarismo, un término gringo que estamos trayendo, entonces quisiera saber quién en esta sala escuchó propiedades de esta cosa de gentrificación en esta mesa, en el anuncio. ¿Quiénes lo escucharon hace, en los últimos tres años? En los últimos cinco años. Bueno, vemos que hay que partir desde cero y compartirles que a mí no me interesa difundir una palabra gringa nada más porque sí, pero sí compartirles que para mí el descubrimiento de toda la literatura anglosajona fue para mí un descubrimiento fascinante cuando estaba en la tesis de maestría, que me animó a investigar muchísimo porque a través de este concepto que nace por primera vez en el 64, es un neologismo, es decir, una palabra nueva, se fue formulando todo un debate académico que creo que es importante resumirlo a tratar en dos minutos, a ver si nos da la vida. Bueno, esta socióloga marxista Ruth Glass inventa esta palabra a partir de la categoría gentry, que en Inglaterra se usaba en el siglo XVIII para definir a la clase media rural y lo que observa esta socióloga es que en los barrios obreros populares de Londres empieza a llegar una especie de clase media que compra casas obreras, las rehabilita, les pone sus tronquitos y las convierten en escenarios muy bucólicos, por eso es que revive ella la categoría de gentry y habla de gentrificación, como una estética pero simplemente la usa para describir, es hasta el 79 cuando Neil Smith, que es un estudiante escocés, marxista, discípulo de Harvey, de David Harvey, escribe una tesis que se convierte después en un artículo que hacía una teoría de la gentrificación, un movimiento de regreso a las ciudades por el capital y no por la gente, él demuestra que lo que le molesta es que se explica el proceso de regreso porque se empieza a notar desde los años 70, que los centros que estaban muy degradados se empiezan a repoblar y los economistas neoclásicos utilizan los mismos argumentos para explicar el proceso inverso, es decir, la suburbanización, cómo las clases medias se fueron, tratan de explicar con los mismos mecanismos por qué la gente está volviendo al centro y él dice, a ver, aquí hay algo que no funciona y echan a dar toda la teoría marxista, voy a brevemente tratar de explicar un poco las posturas de este cuate Neil Smith, que en paz descanse, él lo que nota es que por ejemplo los precios del suelo en la ciudad de Chicago, los neoclásicos, los identifican ese valle de decadencia en los precios que son los guetos en las áreas centrales que se forman con el tiempo y lo ven positivamente y adivinan a quién le echan la culpa de la caída de los precios, pues a los inmigrantes latinos, a las poblaciones afrodescendientes, a los indigentes, es decir, criminalizan y bueno, Neil Smith como buen marxista dice, se acuerdan que Marx cuando escribe estaba en una sociedad en la que se creía que la sangre de la realeza era distinta a la del pueblo y toda la teoría de Marx es objetivar digamos esas diferencias de clase, igual Neil Smith va a tratar de explicar con una teoría del ajuste de la brecha de renta, cómo se devaloriza y se verifica con gente como Eric Clark, que ya mencionabas Carlos, que van a estudiar empíricamente en periodos muy largos, estamos hablando de procesos largos, van a verificar empíricamente estos procesos que si quieren explicamos más adelante y en este momento de teorización aparece otro fulano que se llama David Ley, bien interesante, pero que él lo que estudia es cómo las clases medias le entran a hacer política en Canadá y dice aquí lo económico no es tan importante, lo que pasa es que en la ciudad postindustrial las clases medias quieren hacer política, quieren amenidades urbanas, confort, ciclovías y están tomando el poder en las alcaldías, en los municipios de Canadá y su acción buena hondita para hacer ciudades bonitas está provocando la gentrificación, todos ellos, perdón me puse mi propio para autocontrolarme, voy a tomar dos minutos más, brevemente entonces yo considero que hay otro periodo en el que estamos ahora que es el de globalización, no sólo del concepto, el concepto se empieza a usar en México, yo rastree para hacer la tesis de doctorado, rastree en los medios cuando aparece y aparece cuando compañeros del movimiento por justicia en el barrio de Harlem, del Harlem mexicano digamos, vienen en el marco de la otra campaña que convoca el ZL en 2006, vienen a un encuentro y hablan de que los están gentrificando allá en Nueva York, de hecho los está literalmente gentrificando un banco del otro lado del Atlántico que es un banco inglés y ellos son los que por primera vez vienen a denunciar la gentrificación que viven y en prensa, en la jornada aparece por primera vez el concepto gentrificación, entonces no es sólo una… se ha difundido mucho el concepto, no es sólo una difusión conceptual sino también realmente se ha globalizado los actores que están empujando a la gente hacia afuera, bueno las fibras que son los fieicomisos de inversión en bienes raíces, podemos hablar de ellos más adelante, son los que están haciendo estos… reconfigurando ya grandes porciones de ciudad… Híjole, es que si es bien cortito el tiempo… bueno y en esta globalización, les pongo una foto de La Habana por ejemplo, podemos preguntarnos cómo localmente está expresándose la gentrificación, allá saben que los cubanos no pueden tener más de una casa y una casa de campo, entonces ahí tienen todo el tema de los que ya tienen dólar, cómo se van creando estas diferencias en las ciudades, la pongo sólo para reflexionar un poco, en estos momentos algo que me parece interesante es que la sociedad civil se está apropiando del concepto, en Ciudad de México por ejemplo esta es la Santa Mar y la Juaricua, apropiada por compañeras Masaguas, que ya se han apropiado el concepto de gentrificación, entonces también ahorita en la academia hay muchos que dicen no, no le entres y todos los chavos que descubren el marxismo y dicen yo quiero entrarle a la teoría crítica y los profes desalentándoles a que… pero en realidad el propio movimiento social ya se está agarrando el concepto, entonces hay que apoyar esas apropiaciones, también la burguesía se está apropiando el concepto, hasta hay proyectos inmobiliarios que dicen compra aquí esta área, ya se está gentrificando y dices qué onda… Entonces, qué se puede hacer contra la gentrificación, muy brevemente a mí me gustaría hablar en este panel de las cooperativas de vivienda, esta es la primera que se hizo en palo alto en el corazón financiero de México que es Santa Fe, siguen resistiendo porque tienen una escritura única sobre las más de 240 viviendas, las cooperativas vienen del modelo uruguayo de producción de vivienda por ayuda mutua, en las que se distribuyen las viviendas por sorteo y se mantienen la propiedad colectiva, yo hice un trabajo de mapeo, en Uruguay estamos hablando de 2% de la población vive en cooperativas de vivienda construidas por la gente y mantenidas en propiedad colectiva, en este caso en el centro histórico en Ciudad Vieja también se rehabilitó, las antiguas se hacían en la periferia, en terrenos nuevos y ahora también están haciéndose para rehabilitar, es decir, sí hay formas de rehabilitar centros históricos, también tenemos el caso en San Salvador, sin desplazar a la gente, al contrario, con los propios habitantes y otro ejemplo, ahora sí nada más para que se les queden las imágenes y podamos hablar, es el fieicomiso del caño Martín Peña que ganó el premio mundial del hábitat, por cierto les recomiendo que investiguen el fieicomiso de tierras, regularizó, fue precisamente una experiencia de regularización pero que mantiene las tierras en propiedad colectiva y le entrega a la gente los derechos de uso, de edificar y uno es propietario de lo que está arriba, pero el suelo no se vende, es decir, tenemos que reapropiarnos de instrumentos como en México elegido, por ejemplo, tenemos experiencia en quitar todo lo que es el valor de cambio de las cosas, hay formas de mantener el valor de uso, por ejemplo los fieicomisos de tierra, las cooperativas de vivienda y bueno, para tratar de no estar tan alejados del tema, había una foto del bicicaño que son una de las experiencias que impulsan ellos que es justamente cómo usar el ciclismo para conocer la comunidad pero en contextos de resistencia y no participando a la gentrificación. Aprovecho Yeriel para preguntarte, ¿ya no van a pasar el video de la bici en Guadalajara? Gracias. Bueno, ahí para… me gustaría como hacer una síntesis de lo que pasó, o sea que no quiero robar sus palabras y dar más tiempo para darles más tiempo a ellos y a ella, pero bueno, estuvimos platicando sobre creo que el rescatable que dice Bam de todo lo que dijo que es muy rescatable, la producción neoliberal del espacio creo que es lo que nos está llevando a una decadencia también de los espacios por la falta de políticas públicas, de lo que comentaba Mariela. Entonces, a raíz de todo eso y retomando algunas palabras de la intervención de Yigo, creo que muchos de los colectivos, de las personas que estamos aquí, estuvimos trabajando desde hace 12 años en recobrar las ciudades para las personas, recobrar una vida pública de calidad por medio de la movilidad de los espacios públicos y fue una bandera que empezamos a manejar mucho para poder lograr nuestros objetivos. Me gustaría darles un video de un anuncio que salió en Guadalajara de una inmobiliaria, que para dándoles el contexto, Enrique Alfaro, nuestro ahorita gobernador cuando era presidente municipal hace dos años, anunció el primer desarrollo orientado al transporte, que básicamente es los corredores de movilidad más grandes de la facilidad para hacer vivienda y en ese momento Alfaro lo comentó que iba a ser vivienda para clase media, con un costo de un millón, millón y medio a lo mucho. Y después sale esto y bueno, vamos a darle y ahorita les hago una pregunta a todos y todas. Sabemos que el movimiento te define, que buscas avanzar constantemente basando tu vida en los momentos felices, en las historias de las calles que recorres y luchando siempre por alcanzar nuevos retos. Porque la transformación de tu vida y de tu entorno vienen desde tu interior, lo sientes, lo piensas y lo expresas. Por dichos motivos, Acervo Central Living emerge en el corazón de Guadalajara como el primer proyecto habitacional destinado a conectar tu vida naturalmente a través de la regeneración de la ciudad y del espacio urbano. Transformate en Acervo. Vive la experiencia inigualable de un nuevo comienzo y la tranquilidad de hacerlo en la dirección correcta. Habita un espacio con equipamiento único, un espacio funcional y propositivo en donde puedas ser libre. Disfruta un paseo a pie por el parque o el acuario. Recorre nuevos lugares en un paseo en bicicleta. Conoce la majestuosidad de sus iglesias o cruza la ciudad en tan solo unos minutos, gracias al tren ligero. Tu imaginación te llevará hasta donde tú decides. Un lugar seguro para las personas que amas, lleno de historia con matices modernos listos para albergar tus nuevas experiencias. Acervo es simplemente el entorno perfecto de tu nueva vida. Acervo Central Living. Paimarnos. Bueno, cuando yo terminé de ver este video, vi todos los argumentos que nosotros traíamos en NEL y lo primero que pensé, me siento usado. Dije, chas. Y ahora más bien lo que me quedó, esta pregunta me surgió hace un año que vi ese video. Ahorita esos departamentos ya están a la venta y el más barato de 61 metros cuadrados cuesta dos millones y medio. El más caro anda los tres millones y cien. Entonces, clase media, dije no, es para clase media. Y la pregunta que me saltó y que ahorita se las quiero dejar a ellas tres y a todos en su momento, es… ¿qué vamos a hacer ante esto? Como promotores o gente que trabaja con estos discursos. Pero bueno, para no quitarles tiempo, les dejo la pregunta y tenemos unos 15, 20 minutos para tratar de contestarla aquí arriba y después de rebotarla con ustedes. Bueno, sí, justo Jiriel nos compartió ese video y dije, está fenomenal, ahí aparece todo, lo que hemos venido peleando desde siempre, era esta inquietud de sí, queremos ciudades caminables, conectadas con el transporte y pet friendlies y todo este rollo. Y justo, bueno, creo que vale la pena y sí, varias experiencias que les digo yo, bueno, acá hablarán más de la cuestión de vivienda, a mí me interesa un poco más ver la cuestión de los desplazamientos en el espacio público y algunos casos como interesantes que he podido estudiar cercanamente en Ciudad de México. Por ejemplo, uno de ellos es cuando llegan estas bicis, docles, las mobike y todo este rollo, llegan a la alcaldía en ese momento, delegación Miguel Hidalgo y estudió un fenómeno muy interesante porque montándose bajo el discurso de movilidad urbana sustentable, fue como ya llegó este nuevo modelo de bicicletas que no requieren lugar para estacionamiento y no sé qué. Y entonces cuando empezaron la prueba piloto, la alcaldía de Miguel Hidalgo dijo, ah perfecto, trazamos unos polígonos ahí afuera del metro Polanco y de una vez nos sirve para desplazar a todos los trabajadores de la ciudad, o sea todos estos trabajadores ambulantes que justo pues son como me parece estos discursos objetivizan a estas personas como decir son una cosa que podemos agarrar y quitar, entonces desaparecerlos de estos fenómenos, digo a mí me parece fenomenal justo todos estos renders donde aparece pura gente güerita, feliz, alegre y bueno y dónde está la gente que vive de la calle, dónde está la gente que requiere de la calle para subsistir, en Ciudad de México más del 50% de la generación de trabajo se da de manera informal, yo les llamo economías populares, están ahí todo el tiempo y están conectadas a la dinámica urbana y todos estos discursos les desaparecen brutalmente. Entonces cómo hicieron las personas ahí, lo conecto con otro caso, los franeleros en la Roma Condesa cuando llega el discurso de los parquímetros venía acompañado de lo mismo, ya va a haber una distribución equitativa del espacio justa con los parquímetros, vamos a también a deshacernos de esta peste que se llaman franeleros, que generan inseguridad y seguro son los que roban y asaltan, toda esta carga que estigmatizan hacia la pobreza urbana. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que sucedió acá es que la misma gente hace estos procesos de resiliencia, se organizaron y por ejemplo ahora los franeleros ya cambiaron de rubro, ahora son un nuevo valet parking, ellos llegan y la gente ya les da incluso sus llaves para que estacionen el coche o van monitoreando los parquímetros y cuando van a llegar los inspectores le ponen dinero, entonces van cambiando, modificándose porque tenemos que entender que la dinámica urbana es muy compleja y que la pobreza urbana está ahí presente y que estos discursos no visibilizan a estos actores. Entonces como este tipo de elementos, cuando fue lo de las mobikes, pues la gente se dedicaba a decirle a la gente, sabes que deja tu bici aquí, córrele al metro y yo me encargo de acomodártela, entonces como que iban ahí y me das tus cinco pesitos acá. Entonces iban como un poco tratando de resistir esos procesos y creo que vale la pena como ir aprendiendo de ello. Y otra parte importante de los comerciantes, por ejemplo en Coyoacán, también que es un caso muy emblemático, es un poco ahí el protestar jugando y jugando protestar, ellos hacían parte como del arte, como su herramienta de resistencia, que hicieron pues justo presionar al Estado para decirles, nosotros somos parte de la dinámica urbana, Coyoacán no sería Coyoacán si no existimos nosotros también acá, no es esta visión disneylandizada del parque bonito con niños jugando, güeritos ahí brincoteando, o sea es la dinámica de los vendedores, de los artesanos, de los artistas, entonces esta visión como que implementó o hicieron sus técnicas, sus tácticas también de intervención para incidir en la política pública, porque como bien dice Yeriel, a lo mejor no es que no se haga política pública, el Estado hace política pública, pero para quién, entonces justo ahí creo que la parte de los movimientos sociales urbanos es muy fuerte, es muy connotada, ya presentaron algunos casos acá y sin duda alguna creo que esa es la invitación como movimiento ciclista, repensemos cómo generamos estas nuevas articulaciones con estos otros y otros actores que no habíamos visto o que nuestra propia emoción por los discursos y la cuestión de la sustentabilidad y la ciudad humana y activa y no sé qué, nos había cegado a ver estas otras realidades, ya vamos como en un tiempo muy avanzado y creo que hay que articularnos con estos otros seres de la ciudad y finalmente entonces sí pensar en una ciudad para todas y todos. Bueno, varios puntos, desde que estamos viendo el comercial parece que eso es en Suiza y no en México, empezando por ahí y yo creo que sobre todo hacernos y exigir, sobre todo como colectivos que estamos hoy en día preocupados por estos temas, las personas que están diseñando este tipo de proyectos no son usuarios, no son personas en bicicleta, no son peatones, no son personas subiéndose al transporte público y creo que desde ahí tiene que empezar nuestra exigencia, desde ahí sería cuestionarnos quiénes son las personas que están diseñando esto y tal cual como ciudadanos empezar a tener la labor que por ahí decía Arturo hace rato, pues empezar a ser un poquito más radicales y radicales es ser esa espinita que está todo el día, todo el tiempo cuestionando por qué esa persona está haciendo esto. Ese sería el número uno, yo creo que el otro y lo digo como una idea, estamos siempre con la idea de querer una construcción de una política pública y estamos siempre pensando como en el Estado y claro que siempre hay que exigir, pero cuando hablamos de ir un poquito más radicales, yo creo que hay que ir un poco más radicales en el consumo y ahí tenemos nosotros todo el poder y también tenemos toda la excusa. Si yo hoy mismo también soy esa persona que está comprando ahí, si yo hoy en día soy esa persona que va a un café, por no decir nombres, que desplazó al cafecito que tenía ahí 40 años, pero yo voy y me tomo una foto en Instagram y le pongo ahí que está bien chido y le doy cinco estrellitas, pues bueno yo soy parte de ese problema y soy el problema. Entonces también yo creo que hay que empezar a ser un poco más radicales con el consumo, hay que empezar nosotros también a abrirnos, a darnos cuenta que somos parte del problema y también de la solución, me es bien interesante como ver este proyecto y no dejo de pensar en una cosa, nos venden una idea de una integración moderna, eso nos están vendiendo, pero cada vez más lo siento como una fragmentación geográfica. Pienso también y que es bastante importante llevarlo ahí como a cabo, cómo estamos haciendo que los movimientos que nosotros estamos realizando a través de colectivo, recolecten información y la lleven a incidir. Y creo que ahí tenemos también, es una crítica para todos, me incluyo también en eso, cómo estamos haciendo que esa información llegue a toda la sociedad, de repente y nos ha pasado, tenemos un montón de información y la llevamos a la academia, pero no la estamos llevando a la sociedad en general. Y creo que eso es un reto que también tendríamos que empezar a cuestionarnos, hoy acaban de hacer aquí la pregunta si habíamos escuchado el tema de la gentrificación, es un tema no nuevo, pero pareciera que es un tema nuevo y si el tema sigue estando desconocido en la sociedad en general, el problema nos va a comer. Hoy en día tendríamos que también construir la manera de cómo comunicar esto al resto de la sociedad. Sí, bueno a mí me hizo pensar en el caso del edificio Trevi, un edificio histórico en la Ciudad de México junto a la Alameda, un café hermosísimo, un edificio que era para trabajadores y ahorita está siendo desalojado, ya queda el café pero ya han sido casi todos desalojados, por una empresa financiada por Banca Mifel y por capitales transnacionales y van a instalar un co-working, green, lo que sea, con un discurso de hacer comunidad, ¿de qué estamos hablando cuando decimos comunidad? ¿De qué… en una ciudad moderna que desde los sociólogos, desde Simmel sabemos que la ciudad es el arte de fragmentar, de individualizar a la gente, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es como repensar muy bien estos conceptos, por ejemplo el de derecho a la ciudad, yo la verdad ya estaba trabajando en JIC, que somos de las organizaciones que lo posicionó ante Naciones Unidas y la nueva agenda urbana, a mí ya me daban náuseas toda la resiliencia, ¿qué es eso? El cambio climático está a la vuelta, ¿quién está haciendo algo así como en serio? Entonces me puse a revisar el origen del derecho a la ciudad con Lefebvre, que los invito a volver a leer, de hecho lo había puesto ahí como de estos autores que ayudan a entender en su globalidad el fenómeno, la etapa actual en la que estamos del capitalismo, él pensaba que estábamos transitando de una era industrial donde la acumulación del capital se daba principalmente mediante la extracción del trabajo, la explotación, en la industria, y ahora estamos entrando ya a la era urbana, en donde una parte importante se da en lo que David Harvey llama los circuitos secundarios de acumulación, que es el mercado inmobiliario, que está llegando a tener cada vez más peso y estamos incluso en los 90 en Estados Unidos, aquí ni siquiera se hablaba de gentrificación todavía, pero ya había gente diciendo ya esto se va a acabar, con las crisis económicas van a ver que se va a degentrificar la ciudad, al contrario, desde la crisis de 2009 pareciera que el sector financiero que está en su estratosfera necesita cada vez más de estos proyectos como Mítica y todas estas fibras que aterrizan el dinero financiero, ya ni siquiera para ser usado por los corporativos, lo que les permite, y eso nos lo cuenta Raquel Rolnick, la ex relatora para Naciones Unidas de Derecho a la Vivienda, lo que les sirve estos megaproyectos de Torres, es poder pedir más créditos bancarios, porque tienen un activo fijo que les permite, ante los algoritmos les permite bajar más, o sea es una locura, estamos en una etapa, por eso les ponen unos puntos de interrogación, como de financiarización, en una etapa financiera del capitalismo, que creo que es peligrosísima, porque además cuando vuelva a ser crisis, la próxima crisis financiera, vamos a estar en crisis climática, ya no va a haber ni siquiera para tomar medidas, en fin, creo que el concepto de gentrificación nos da una entradita, en realidad a un problema muy global, que tiene que ver con el futuro de las ciudades en una sociedad capitalista y cómo salir de ella. Yo pienso que si hay algunas esperanzas de sobrevivir como especie, va a pasar por la cooperación, volver a los clásicos del anarquismo, que siempre plantearon la cooperación como forma de evolución de las sociedades humanas incluso, no la competencia que es la que nos impusieron los clásicos y los neoclásicos como modelo de desarrollo, y entonces cómo implementar la cooperación. Bueno, los colectivos ciclistas llevan años practicando la cooperación casi intuitivamente, y ahora necesitamos también cooperación y nuevas formas de propiedad, porque la estructura de la propiedad privada es lo que hace que también nos hayamos desagregado tanto, y el desafío es enorme, porque tanto ustedes como yo sabemos que en realidad compartir una propiedad de una casa, no de roomies y estos rollos que es hacinamiento moderno, sino cómo iniciamos proyectos en los que seamos dueños del espacio y donde la colectividad decida el valor de las casas. Hay algunos ejemplos, igual en la segunda ronda, no sé qué opinan ustedes, para dónde ven, porque realmente una cosa es entender los ciclos de acumulación de capital en la ciudad y otra cosa es ver alternativas, de veras que está bien difícil, o sea, no es sólo tomar conciencia, es cómo destruimos el sistema capitalista, eso es lo que está en juego realmente. Bueno, dejas una pregunta al aire muy buena, pues hemos visto ahorita, ustedes lo comentaban, de que tenemos que tomar en cuenta a esas otras personas que viven en la calle, que son las que usan también el espacio, no sólo las personas que andamos en bici o las que vivimos en esos barrios, también ya se empezó a abordar algunas formas de empezar a hacer frente y empezarnos a preguntar quiénes diseñan el espacio público, qué voces tenemos que tomar en cuenta y la gran pregunta también es de si somos parte o no de estas dinámicas en nuestra cotidianeidad, de si a lo mejor se desplaza una tiendita y llega un oxo, pues mejor cuestionarnos si ya dejamos de consumir en estos espacios o no. Y ahorita de lo que comenta Jerónimo, pues la cooperación creo que entre las personas que vivimos en los espacios es muy principal, es muy fuerte o tiene que ser parte, pero a lo mejor yo cerraría como este primer bloque o ese segundo bloque con dos preguntas. Una, cómo podemos incidir directo con gobiernos y de qué forma podríamos empezar a abordar este tema y el otro que en mi barrio, en mi cuadra empezó una mejora del espacio, se hizo una calle más peatonal y de repente en menos de un año empezó a subir la renta y tuvimos una reunión como de 60 personas, hay vecinos y vecinas y una chava se para y dice oigan es que a mí me está preocupando que ya me están subiendo la renta y cuando termina ella, una señora como de 60 años, la primera tenía como 35, la otra mujer ya de 65, de repente le contesta pues a mí eso no me preocupa, yo soy dueña de mi casa y la chava así se quedó bien aguitada y mejor se sentó y ya no le entramos. Entonces, la otra pregunta que les dejo es cómo empezamos a hacer esta nueva organización, estos nuevos procesos de resiliencia a nivel también comunitario, cómo llegarles, yo también me quedé pensando cómo llegar a esas personas y poder dialogar. Sí, bueno pues es que justo creo que me parece como analizando temas de gentrificación y resistencia, la misma por particularmente casos de América Latina, pues cada escenario es distinto, es muy difícil tener una receta de acción particular, porque cada caso es muy particular, depende, repito, hay que recalcar la gentrificación aquí en México, recae muchísimo en el papel del Estado, el papel que tiene el Estado. Entonces, desde mi punto de vista, ese es fundamental, tratar de, como les decía, como grupos ciclistas, vincularnos a las cuestiones, otra vez incidir a la política pública, pero yo no ya nada más luchar que queremos un espacio de una ciclovía y no sé qué no, sino vincularnos con grupos de vecinos, acercarnos y decirles, ¿sabes qué? Mira, nosotros estamos luchando por un espacio aquí, pero en conjunto para que esto no afecte la cuestión del espacio, nos queremos reunir con ustedes y trabajar esta otra parte, que sería intentar incidir tal cual en las leyes y en las cuestiones de valor de suelo, necesitas que el Estado intervenga ahí, no hay otra manera, el único papel que juega el Estado ahorita, lo plantea ahí escalante, el nuevo papel del Estado en el neoliberalismo es el nuevo generador de mercados y de mercados muy sencillos porque son atribuciones que tenía antes el Estado y ahora ya las soltó, se pasan al libre mercado y simplemente se vuelve un regulador de… Entonces acá la parte importante es pongamos al Estado a trabajar en función de la gente, esa es la parte fundamental de esto. Y algunos casos como interesantes de grupos ciclistas que he visto que están vinculados a estos trabajos, es por ejemplo, las tuvimos en Guadalajara las chicas de Obar and Psychos, que en Los Ángeles trabajan mucho ese tema, sobre todo en la cuestión de socialización, hacen muchos eventos masivos en sus barrios diciendo a ver qué pasa con estas cuestiones de la renta, cómo está subiendo, a ver cuéntanos tú tu caso, qué está pasando, quién está a punto ya de irse por expulsiones, entonces cómo le hacemos entre toda la banda como comunitariamente para rescatar ese departamento, esas cosas, entonces hay como una chamba de base pues que lo conocemos muy bien como movimiento ciclista, entonces creo que esa es una de las partes. En Portland también hay grupos activistas ciclistas que siempre que el gobierno lanza una licitación de proyecto, siempre se atrapan la licitación en el inter de que se aprueba y van e inciden con el Estado y dicen a ver aquí tienes que regular entonces la congelación de rentas del suelo 10 años mínimo, entonces hay un movimiento social fuerte con eso, son como algunos de los ejemplos, como les digo es muy difícil tener una receta, varias personas de la literatura también hablan de eso, de la socialización, la vinculación con la academia también es importante, que haya gente que investigue los casos y que hable desde otro escenario porque también la ciudad mexicana está muy dada a eso, son estos rojillos peleoneros de siempre, o sea vamos a poner a hablar a los académicos y a las académicas también sobre el tema para que digan ah bueno es que es una persona que sabe, entonces es muy curioso ese escenario y creo que es parte como importante de la técnica, hay por ahí una estrategia muy bonita que analiza un investigador que se llama José Luis Lezama, es una estrategia que se llama la construcción de una problemática socioambiental, yo nada más cambiaría el último término y sería vamos a ver cómo hacemos una estrategia para construir problemáticas urbanas, sociosociales, sociourbanas, entonces ahí hay como varios elementos de justo articular redes, cooperación, vinculación, socialización, etcétera, yo creo que eso es como un muy buen principio. Bueno, yo creo que dos puntos, el primero sí o sí entender que el colectivo es la única manera hoy en día de diseñar lo que se tiene que estar haciendo en un presente y trabajando y trabajando en un presente y pues por ahí varios temas, hace poco estaba escuchando a una mujer de la India que se le preguntó acerca de una idea que ya es bastante exitosa, de una cooperativa que comenzó con mujeres que vivían en pobreza extrema en la India y se le preguntó cómo iba ella a poder lograr algo tan grande sin recursos, sin herramientas y viviendo en la India y la respuesta de esta mujer hoy en día creo que sigue teniendo mucho eco en mí porque ella dijo pues sí somos pobres pero somos un friego y esa es la respuesta. Hoy en día la bicicleta es un medio de transporte en verdad nacional, el tema es si estamos acá todos los ciclistas, si estamos acá todos los diferentes grupos de ciclistas que hay en el país y qué pasaría si lo estuviéramos. Yo les puedo decir así fácilmente conozco un asentamiento que tiene como 10 mil personas y les puedo apostar que 7 mil usan la bicicleta, nada más ahí tienen 7 mil personas. Cómo empezar a conectar entre colectivos que tenemos puntos en común, que tenemos ideales, que tenemos proyectos hacia donde queremos ir pero que lo estamos viviendo de manera diferente para justo construir la forma y la propuesta que como colectivo va a sonar más fuerte y va a llegar a incidir y creo que esa es principalmente una de las cuestiones que a mí me gustaría poner en la mesa, hoy en día estamos acá pero hoy en día necesitamos ser más y hoy en día necesitamos que los colectivos por muchos que sean separados no estamos funcionando y esa interconectividad tendría que estar pasando hoy, y que creo que es algo que nos llevamos todos de tarea de este encuentro. Y la segunda y también que yo rescato mucho lo que acaban de decir, la vinculación con la academia es bien importante nosotros tenemos universidades cercanas a donde vayamos y pocas veces nos atrevemos a ir a pedir ayuda hace poco yo rescato por ahí un tema una vez llegué a una comunidad y en la comunidad me puse ahí como yo experta en el tema del desarrollo comunitario según y las señoras estaban peleando porque la pipa del agua no había llegado y una señora agarró tres litros de agua más y eso fue ya saben desató problemas en la colonia y yo las estaba escuchando y el pleito llevaba tres horas y entonces esta persona yo le dije sobre todo al grupo mujeres bueno es que el problema aquí se dan cuenta que es que no nos ponemos de acuerdo porque no hay organización y entonces tienen que estar viniendo a las juntas y entonces aquí vamos a solucionar todo así, ese fue mi comentario esto fue hace nueve años y la señora me dice ah claro y tú vas a las juntas de tu colonia chale ya voy ya no me las pierdo porque pues sí pero esa es la primera pregunta que creo que tendríamos que estar haciéndonos hoy en día o sea yo dentro del lugar en el que estoy habitando soy parte de esa organización sí o no o la promuevo como la solución de manera externa y yo creo que para poder entender la colectividad y la cooperación la tenemos que vivir primero y es bien 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 importante empezar a entender eso para justo comenzar después a crear en conjunto creo que está pasando como con la teoría de la gentrificación que se empieza a volver un caos y dices ¿qué estábamos hablando? eso le pasó a la teoría de la gentrificación y de hecho Tom Slater en la grafiquilla les ponía que él tuvo que hacer todo un trabajo de poner orden y publicar un librito que estaba ahí en 2008 y decir a ver porque se vuelve muy complejo muy caótico incluso los académicos gentrifican la teoría y empiezan a dejan de tener perspectivas críticas entonces tampoco hay que confiar ciegamente en los académicos muchos de hecho son reaccionarios y les cuesta trabajo impulsar a sus alumnos a entrarle a estos temas desde una perspectiva crítica bueno yo trabajé sobre el caso del centro histórico de la ciudad de México y ahí publiqué trabajos en donde trato de mostrar cómo los dueños del capital en este caso Carlos Slim que es uno entre tantos digamos que es un peso pesado utilizaba a los artistas para bueno compró en el corredor Regina no sé si alguien ha ido a chelear ahí que es una peatonal muy cuca compró 11 propiedades una con su brazo empresarial inmobiliario que es la centro histórico de la ciudad de México sociedad anónima de capital variable así registraron y se metieron en bolsa y otros edificios con sus fundaciones filantrópicas entonces con la mano izquierda filantrópica pongo artistas y tal y con la mano derecha recolecto todo lo que se encargaron estos artistas de pacificar de algún modo la gentrificación tiene que ver con procesos de colonización para que estemos claros de qué estamos hablando son procesos de colonización de una clase social sobre territorios pues más o menos degradados eso es uno de los grandes consensos que hay ahora en el debate internacional para reubicarnos y en estos procesos de gentrificación qué papel cumple pues los artistas por ejemplo son como peones en realidad luego ni se dan cuenta o incluso son chavos que se dan cuenta que están participando en dinámicas pero pues como no hay muchas becas ni el estado no los apoya mucho bueno pues si Slim les pone un depa de mil pesos al mes en una zona nice pues ahí van a estar haciendo sus cosas y pacificando de verdad es impresionante cómo se usó así la estrategia de los artistas para pacificar esa zona el gobierno que hizo tu pregunta era cómo se incide en este caso la gentrificación en el centro histórico se detona con Andrés Manuel que es un poco lo que está pasando a nivel nacional una alianza una coalición burgués nacionalista extraña asociándose con Slim por un lado pero con el otro por otro lado echan a andar el programa de edificios en riesgo estructural con el que expropian casi 100 propiedades en donde vivía gente muy pobre que de este modo puede acceder a renovar los edificios viviendas muy antiguas muy bonitas y a mantenerse en el centro histórico entonces es un poco paranoico lo que pasó ahí porque se gentrificó pero a la par se tuvo el valor en Ciudad de México de expropiar y de echar a andar programas de vivienda que más o menos han permitido que hay un repoblamiento ya registrado lo sabemos por los censos pero no sólo de yuppies saben que la palabra yuppie viene de young urban professional son jóvenes urbanos profesionales sin hijos familias gay que entonces duplican el salario y pueden pagar rentas muy altas etcétera pero también hubo un repoblamiento con categorías populares vinculadas al movimiento urbano popular que entró a decenas de proyectos del instituto de vivienda altamente subsidiados entonces ese es un ejemplo ahorita para que para seguir respondiendo el gobierno de Morena lanza el programa de regeneración urbana y vivienda incluyente este se publicó el 4 de noviembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y pues está interesante yo estoy tratando de estudiar a ver qué se les ocurre es un poco una jalada obligan a que 30% de los nuevos desarrollos en ciertos corredores del centro de la ciudad donde hay muchas amenidades metro, transporte ciclovías todas esas cosas 30% de los desarrollos que se hagan ahí inmobiliarios tienen que ser sociales es decir a precios bajos para mí la vivienda social debería ser en propiedad que no le pertenezca puede ser hay muchas formas de vivienda social pero aquí es simplemente precios bajitos seguro les van a dar los depas más culeros a la gente que no puede pagar cosas se pueden dar perversiones ahora hay cosas interesantes en materia de ecología las construcciones entonces están viendo cuál le van a hacer y sobre todo lo que me parece interesante es que el programa sí plantea que cooperativas de vivienda constituidas le entren es decir nos están diciendo bueno ya nos estuvieron picando porque llevamos años diciéndoles al gobierno de la ciudad oigan apoyen creen programas para gente que quiera vivir en cooperativa no queremos estatizar los medios de producción sí somos de izquierda pero sólo denos chance denos un programa no queremos casitas geo ni aras jomex creo que son los de acá queremos vivir en colectividades que tengamos propiedades colectivas y siempre nos tenían las puertas cerradas ahora en este programa se incorpora esa figura falta que la sociedad civil que haya algunas experiencias tengamos las herramientas y la fuerza para tomar ese tipo de programas y empezar con una, dos, tres experiencias de cooperativas de vivienda que puedan ir marcando la pauta como en Uruguay y convertirse ya en verdaderos frenos territoriales a la gentrificación que en el centro histórico de Uruguay son 19 cooperativas por ejemplo de propiedad colectiva que han rehabilitado el casco antiguo nada más quería dar una referencia justo vinculado a lo que vimos antes de Jan Hel que es un urbanista increíble creo que ellos justamente tienen también que tener toda una reflexión sobre el impacto que tiene las mejorías toda obra va a generar plusvalías en los predios que están al lado entonces hay un debate muy bueno entre Jan Hel y Manuel Delgado ahí en YouTube se los recomiendo muy bueno Manuel Delgado es un crítico urbano español donde le entran a estos temas y como que Jan Hel dice pues mira yo me dedico a hacer lugares bonitos está bien también necesitamos que haya gente que sepa hacer lugares bonitos ahora hay que reflexionar cómo quién recupera esa plusvalía en el caso de la calle de Regina la recuperó claramente Slim que había comprado anticipado incluso anticipándose a la peatonalización del gobierno entonces tenemos que también hay toda una línea más reformista que está planteando mecanismos de captación de plusvalías es decir sí hacemos obras de mejorías pero tenemos que tener mecanismos para que la misma ciudad recupere y no con obras de mitigación porque ahora lo que hacen es ok te construyo una torre y ahora mitigo poniéndome de pelos mi banqueta así bueno y arreglo mi propia zona y me da más plusvalía la mitigación entonces cómo recuperamos dónde aplicamos esas obras tal vez si permitieran financiar proyectos más novedosos no sé son algunas ideas bueno ahora pasamos tenemos 20 minutos para que ustedes puedan abonar o hacer preguntas solo pido que sean muy puntuales para que tengamos más oportunidad de que más personas participen hola muchas gracias por la discusión fue súper interesante regresando un poco al tema de movilidad porque pues también de eso se trata el congreso yo también recientemente leí a don y a lugo y como que me empezó a generar muchísimo ruido sobre qué estamos promoviendo realmente y por ejemplo en el tema de infraestructura ciclista que es algo que más y más también o sea ayer di el taller del perfil ciclista y la mayoría de la gente que también es de bajos recursos si pide esta infraestructura porque se siente más segura pero entonces cómo podemos lidiar con esto o sea cómo ustedes proponen que si podamos seguir impulsando este movimiento pero teniendo esta cautela de cuál va a ser el impacto para quién le beneficia y finalmente si la persona pues ya está desplazada ni va a hacer uso de la ciclovía entonces saber un poco cómo lo podemos abordar o qué ideas tienen yo digo que las ciclovías se hagan en las zonas populares para qué meter más inversión en las zonas que ya están bien llevar la inversión a las zonas que los urbanistas ni conocemos porque vivimos en el centro entonces tal vez por ahí y creo que todo es es lo que acaba de decir este tema da para mucho la información para saber quiénes son esos ciclistas a quiénes estamos contando si lo llevamos a las zonas populares dónde están cuáles son quiénes viven ahí y si ni siquiera tenemos esa información y creo que esa es la otra parte entender también como usuarios a quién estamos contemplando como usuario que sería también Sí, yo creo que justo parte como desde la experiencia urbana en primera sería creo no nos volvamos agentes activos de la represión porque es como una dinámica que vemos comúnmente en las ciclovías en Ciudad de México como esta eterna disputa entre es que no se puede usar porque hay gente caminando aquí o los vendedores ambulantes y no sé qué entonces en primera no nos volvamos a ser agente activo de la represión porque justo entonces damos esa batalla y pareciera ser que entonces el espacio para una ciclovía cumple simplemente la función de trasladar de un punto a un punto B cuando tenemos que la dinámica urbana es mucho más compleja entonces si apoyamos esa complejidad me parece que en principio pues ya vas cambiando la dinámica del propio espacio y yo creo que la particular o la más puntual es eso pongamos al gobierno a trabajar en lo que se debe ver que si se va a meter un tipo de infraestructura como esa ver de qué manera hay un código ahí de normas o de leyes para que haga eso que no se suba el valor de la renta como lo hacen en Portland por ejemplo que te digo captan antes estos colectivos ciclistas los proyectos y dicen no, no va a haber estado aquí está faltando una normatividad para este proyecto qué vas a hacer con el valor de uso de suelo cómo lo vas a detener qué va a pasar entonces ahí es conectarse con la gente vecinos, vecinas y si les saben qué va a entrar una infraestructura acá de este tipo y el estado no está haciendo su chamba de proteger a la gente de pensar en la población y ahí articular política pública directamente para eso hay muchos mecanismos congelación de rentas puede ser un poco bueno pues ya dijeron hay varias pero sí yo creo que por ahí va la dinámica en esa posición y finalmente se vuelve productiva una vez nosotros en México hicimos un foro porque en esta cuestión de derecho a la ciudad nos decíamos bueno y el derecho al trabajo y el derecho a la movilidad son parte pero pareciera que en las calles están chocando esos entonces decíamos a ver y juntamos a representantes de personas que trabajan en calle con activistas de la movilidad y fue como ah caray pues no tenemos tanta divergencia no hay por qué eso objetivizar a las personas etcétera y más bien se dieron cuenta que el enemigo estaba en otro lado que era eso el papel del estado y la cuestión de lo que bien sabemos quien nos ha quitado el espacio en las ciudades que son los autos entonces ahí se articula como de otra manera se me ocurre por ejemplo me sorprende mucho estas bicis de anclaje o no sé cómo les llaman las eco-bici y todo esto en todo el mundo son las mismas empresas que nadie se le ha ocurrido dónde está la creatividad de los urbanistas por ejemplo en México apoyar los tallercitos de bicicletas barriales hacer un censo meter el dinero ahí en vez de estar trayendo modelos de otros lados por qué nadie ha impulsado bueno si hay los bicitaxis de Ciudad de México son cooperativa como pensar en la economía popular y en meter el dinero en los tallercitos y que haya información ah pues no sé se me ocurre cómo darle el giro en vez de que sea empresas transnacionales creo que ni siquiera no hay empresas mexicanas que sepan hacer sistemas hola bueno buenas tardes soy Zaid Pérez de parte de la UDEM ingeniero en sustentabilidad partiendo de la premisa de dos cosas que la gentrificación va a existir y que el capitalismo es una cucaracha que solo se vuelve a adaptar que tiene sus ciclos y el siguiente bueno por ejemplo el ciclo actual que es la la industria 4T la automatización etcétera y pues teoriza que la siguiente sea la más bien el ecocapitalismo y que eso traiga una una transformación social que es algo completamente necesario entonces partiendo de la definición de sustentabilidad que es básicamente los tres factores que es social ambiental y económico y con me parece que creo que ya actualizaron la la definición que ahora la define Wikipedia en inglés como la la sustentabilidad como la capacidad de existir continuamente entonces la preguntaba ¿cómo gentrificar de forma sustentable? bueno yo parto de la literatura hay unos conceptos por ahí que justo como bien dice Jerónimo hay académicos y académicas que pues también giran para sus intereses son más como asociados al status quo y se posicionan capitalistas y tal como tal y hablan de un concepto que se llama gentrificación positiva que es lo que estás preguntando para mí particularmente eso no existe no existe una gentrificación positiva desde el posicionamiento como muy particular y teórico que a mí me gusta abordarlo como te digo para mí si hay tiene que haber desplazamiento sí o sí para que haya gentrificación entonces desde mi punto de vista es imposible que exista eso prometo no decir marcas este proyecto en la ciudad vamos a hacer esta zona ciclistas peatones todo cerca una universidad bien padre y los vecinos qué onda y la gente que tiene ahí viviendo 40 50 años son parte o no son parte no no creo en la gentrificación de manera positiva también tengo ahí mi tema pero sí creo que al menos le des el valor y el derecho a la persona que habita ahí de poder crear nuevas maneras de sostenibilidad económica viviendo y respetando que siempre han vivido ahí y hoy en día desgraciadamente los proyectos que llegan a estas zonas el dinero no se queda en los vecinos de ese lugar pero a lo mejor una propuesta sería hace poco conocí un proyecto cerca de Miguel Nieto aquí en el centro de Monterrey donde varios vecinos tenían una una casa que estaba peleada por generaciones y generaciones y en algún momento como que la cedieron y los vecinos que tenían ahí años y años y años viviendo decidieron hacer un cafecito en la esquina bastante mono la verdad es que lo limpiaron se empezaron a dar cuenta que podían vender café un poco de pan y de verdad orgánicamente alguien un vecino dijo voy a empezar a dar un taller otro vecino dijo yo también voy a dar otro taller otro señor llegó y dijo ah yo sabía de composta y ahorita está de moda que no es que esté de moda pero podemos decir y es como empezar a aprovechar estas capacidades y estas habilidades que ya existen en los barrios y que hoy en día tienen un precio y un precio bastante costoso pero que pasaría si dejáramos ese dinero en el barrio si les diéramos la oportunidad de apropiarse de los espacios donde ellos mismos viven y empezar a generar quizás nuevas maneras de negocio pero de negocios que en verdad sean sanos y que en verdad sobre todo tengan un impacto positivo y directo en la persona que habita ahí eso quizás pudiera ser una manera creo que es una provocación no entendí bien la pregunta pero o sea gracias a la intervención de Carlos pues sí efectivamente está todo el tema pero no es tan mala la gentrificación ok igual hay gente que dice que la colonización tiene aspectos positivos es exactamente es exactamente lo mismo la colonización de México se hizo también en alianza con élites indígenas y lo mismo pasa en estos procesos hay gente que le gana un poquillo los que sí tienen alguna propiedad ahí junto a Regina Popular pues ya pusieron su tienda su chelería y les va de lujo entonces hay aliados son procesos complejos pero creo que si nos podemos ir con una idea para mí sería que son procesos de colonización y cada vez más vinculados al capital transnacional que ya ni siquiera ubicamos vean el caso del Trevi en internet ya ni siquiera hay a quién hacerse la democión ¿a dónde hacemos las marchas? a Santa Fe frente a los financieros con el gobierno ¿quién puede detener esto? estamos en una coalición ahorita de desplazados en Ciudad de México y de veras que nos planteamos bueno ¿a quién se la hacemos de todos? el gobierno hubo un proyecto con compañeros que se generó ahí en la ley de derechos humanos de la Ciudad de México una reforma al artículo 60 por mil vías así de pues en el marco legal parece que no hay no hay modo de detener estos procesos yo estudié el concepto entonces sería green gentrification pues es lo que acabamos de ver o sea el video es green gentrification yo hice un concepto en mi tesis de doctorados que es smart gentrification porque estudié como las clases medias artistas y gente más parecida a mi propia clase creo que para estudiar esto hay que también haberse analizado bastante uno mismo un socio análisis digamos este cómo usan las redes sociales para justo estigmatizar al ambulante si soy cosmopolita y me gusta el world culture y no sé qué cosas pero no me pongan al ambulante al pie del depa que acabo de comprar está lleno de contradicciones ya a ese nivel estos procesos entonces pues sí podemos inventar conceptos pero no hay que perder de vista que si es un concepto que se nace y se teoriza con una perspectiva política de combate político eso es lo que hizo Neil Smith para quienes quieran estudiar a fondo estos procesos en serio revisen los trabajos Traficantes de Sueños la editorial española publicó La nueva frontera urbana un súper ensayo en español The New Urban Frontier en donde justamente dice igual que en los procesos de colonización en este caso de Estados Unidos pues venían los pioneros igual se habla de pioneros urbanos venían los pioneros colonizando el territorio pero atrás estaba el capital viendo por dónde le entraban a ir conquistando las tierras se les acabó Estados Unidos llegaron hasta la costa oeste y entonces ahora empiezan a irse hacia adentro de sus ciudades esa es como creo que la lógica que hay que entender Bueno acá abajo perdón tenemos una pregunta en redes sociales también para darle voz acá a esta plataforma y tenemos de la cuenta que dice libre a bordo así se llama la cuenta dice un alimento para la gentrificación es la corrupción esa es la pregunta en la 4T todo es corrupción pues yo creo que evidentemente forma parte pero yo creo que hasta abiertamente existe la parte ni siquiera se necesita corrupción es esta cuestión llamada APP ya se hallo mención de ello las alianzas público-privadas entonces ese es justo el estado como haciendo un poco este efecto de revolving door que le llama por ahí que es un funcionario público que tiene intereses en la cuestión inmobiliaria entra a la función pública elegir la modo y luego ya se sale y sigue generando sus propios beneficios económicos pues sí me parece que existe pero incluso pues tiene nombre y es legal alianzas público-privadas su centro del tiempo sucedió en lo que estudió ahí Jerónimo en el centro histórico de la Ciudad de México pues es eso el capital entrando casi a hacer una labor que le competiría al estado pues obviamente dejándole hacer como sus cosas y pues bajo todo este discurso de ciudades modernas y cosmopolitas y demás entonces pues lo que existe existe y va como a esos detalles un poco más finos Sí, lo de la corrupción creo que sí me parece importante decir que en estos momentos en Ciudad de México hay un grupo de gente desalojada se ha mediatizado mucho de hecho con el caso del Trevi hay muchos otros casos detrás en el caso del Trevi es bien interesante porque están mezclados sectores populares con jóvenes de clase media académicos incluso que tienen tiempo y capacidad para meter juicios y han llevado una lucha legal han seguido pagando sus rentas en el juzgado en fin tienen todo el proceso así como clarito y aún así los están desalojando se ha detectado que hay una red de notarios que son de Michoacán y el Estado de México que están legitimando desalojos con firmas de juzgado o sea si hay redes de corrupción bastante graves que afectan sobre todo a la hora de lanzar a la gente de sacar a la gente de su casa nosotros hicimos una bueno con JIC se hizo una petición sobre todo y una red de periodistas una petición de información para detectar cuántos desalojos hacía el gobierno nos la dieron digamos agregada para toda la ciudad de México de 8 millones de habitantes eran 3 mil al año y terminando el periodo de Mancera ya llegando a los 4 mil desalojos con la fuerza pública que son los que se miden tú no puedes andar desalojando a la gente sin haber hecho un proceso legal y tal y en realidad nosotros hemos documentado y hemos visto con toda una red de periodistas que pueden encontrar fácilmente que se están dando muchísimos desalojos ilegales sin avisarle a nadie y creo que sí es un tema que podríamos clavarle un poco más el desalojo es uno pero yo también pondría un poco en la mesa cada vez vemos más desarrollos inmobiliarios vacíos y de dónde viene ese dinero hay permisos que se dan fácilmente pero hoy en día pareciera que la pregunta es quién está comprando esos lugares y si nadie los está comprando por qué se siguen construyendo y bueno ahí habrá otras respuestas bueno la tendencia a las ciudades según la nueva agenda urbana los ODS y demás es que tenemos que reensificar las ciudades más que seguirnos expandiendo llenar los huecos urbanos y demás cómo lograr que eso no se convierta en gentrificación porque tenemos que regresar a la gente a los centros históricos llenar los huecos urbanos y demás pero cómo lograr que eso no se vuelva gentrificación yo ya les hablé de los fideicomisos de tierra revisen el caso del fideicomiso de tierra de Puerto Rico que además es un ejercicio de regularización increíble les hablé de las cooperativas que son digamos las cosas más revolucionarias porque ponen en común la propiedad de la gente y es una forma de neoinstitucionalismo que nos obliga a hacer prácticas asamblearias cosas que son difíciles pero que hay que reaprender y de forma más sencillita conocemos el caso del programa de mejoramiento de vivienda de la Ciudad de México que subsidiaba a la gente con créditos bastante interesantes para que la gente acompañar lo que llamamos la producción social del hábitat de la vivienda la gente en México 64% autoproduce ya sea de esos 64% la mitad construyen ellos mismos sus casas y la otra mandan al albañil y tal ellos producen la mitad de los mexicanos tienen esa capacidad se puede densificar con la gente apóyales pon arquitectos para las colonias y al mismo tiempo hay experiencias bien interesantes en Ciudad de México fueron más de 400 mil acciones son millones de gentes que se han beneficiado y hay colonias que se han densificado con la misma familia pequeña propiedad digamos yo mismo le agrego el piso y lo pongo en renta para los estudiantes de la UNAM y tal en las comunidades populares esa es una como forma de densificar dándole el dinero a la gente en vez de dárselo a las empresas inmobiliarias Sí, y digo al final del día el tema aquí también es algo que nosotros vemos quién quiere prestarle al pobre porque el miedo es y si no lo regresa o qué va a pasar con eso pero pues hoy en día nos hemos dado cuenta que hay un montón de proyectos que si se cree sobre todo en esto de aportar hace poco nosotros intentamos resolver una pregunta de qué pasa cuando una persona de un asentamiento quiere emigrar quizás a una vivienda con una mejor calidad de acceso a la ciudad que eso ya sería en zonas más cercanas al centro y casi siempre los miedos son personas que nunca han pagado por servicios públicos y cómo de la noche a la mañana van a pagar por agua y por luz y entonces qué va a pasar y bla 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 pero pues realmente es que tiene que haber un diagnóstico y los diagnósticos hoy en día no se hacen y creo que justo la principal el principal cuestionamiento o la principal excusa es que quizás se llegue a la gentrificación que quizás empiece a migrar gente dentro de la ciudad que empiecen a hacer focos inseguros y bla 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 y etcétera pero yo creo que para no llegar a esos puntos tienen que haber diagnósticos y que sean diagnósticos participativos y que muchos de estos proyectos están ahí a la orden del día pero también me cuestiono qué tan fácil y sencillo son para que las personas realmente los puedan llevar a cabo y creo que ahí también ese es un reto o sea cómo nosotros lograr que estos proyectos sean no solamente visibles sino que también sean fácilmente trabajados por cualquier ciudadano y creo que ese es un reto que tenemos como sociedad Bueno, nomás un aviso tenemos ya tiempo para dos preguntas más y cerramos el panel Primero felicitarles por el excelente diagnóstico que nos comparten hablando de diagnósticos Mariela y es una provocación perceptual la que generan en mí y le agradezco muchísimo pero también ante digamos esta plasticidad del capital por absorber y replicar en su beneficio las narrativas que nosotros estamos empujando para los cambios que nosotros queremos siento que muchas veces o sea ante esta plasticidad ante esta fuerza que tiene el capital de digamos subsumir los avances progresistas que quisiéramos estar empujando y devolvernoslos o sea como en el video este que nos mostraste y decir híjole entonces ¿qué es lo que queremos? ¿a qué le estamos pegando? o sea concuerdo mucho con lo que mencionabas Mariela con respecto a que necesitamos coordinarnos y eso es y eso es a lo que quiero llevar mi pregunta o sea ante esta digamos marejada de aprovechamiento del capital de los actores preponderantes económicos que han sabido de sobremanera acumular y replicar la acumulación con nuestra propia reproducción de nuestro trabajo hablando de quién es quien gentrifica pues somos todos o sea es un fenómeno dialéctico no estamos excluidos de eso entonces ¿cómo generamos estos espacios? o sea yo quiero preguntarles ¿cómo generamos para no irnos con la impotencia de pues no está el capital digo ya Jerónimo nos mencionaba acerca de los fideicomisos de la tierra pero quisiera más empoderamiento con respecto por ejemplo a la reivindicación del valor de uso porque lo tenemos completamente perdido en la agenda no es un tema ni siquiera nada más es como lo menciona el BAMP el gobierno perdió su función social y está adoptando un mero gestor mercantilista para generar plusvalías entonces ¿qué herramienta tenemos? yo estoy de acuerdo que la idea es por lo local y por lo cooperativista por lo cooperativista sin mediación de plusvalías que es como ahorita lo estamos haciendo porque nosotros hemos construido todo esto entonces ahí le dejo la pregunta ¿cómo generamos estos espacios? porque creo que es una pregunta que me corroe para no irme con el diagnóstico tan fino que hacen y tan digamos tan terrible teniendo a la vuelta de la esquina o ya inmersos en el apocalipsis climático también sí pues bueno pues bueno ya Jerónimo lo ha mencionado y también hemos visto como otros ejemplos ya de de incidencia ¿no? de grupos y pues para mí creo que es parte de eso ¿no? la respuesta o las acciones que se han tenido las victorias que ha tenido los sectores populares contra la gentrificación pues es a través de los movimientos sociales o sea no hay de otra ¿no? a mí me parece o al menos la experiencia en América Latina nos deja ver mucho eso ¿no? y pues es parte como de lo que creo que he venido repitiendo pues es fortalecer el movimiento social urbano nuevos vínculos nuevas redes ¿no? meternos a otros temas y no sólo hablar de la movilidad sino hablar del uso de suelo hablar de la renta hablar de los espacios hablar de de quienes trabajan en la calle ¿no? vincularnos o sea hacer hacer un un gran leviatán este con con muchos ensamblajes ¿no? para hacer una gran resistencia finalmente para mí esa es como mi posición yo creo que y es es complejo porque cuando pensamos en crear foros como este ¿no? o sea ¿cómo hacemos para que vengan todos? para mí este es un ejemplo real de cómo se deben de hacer las cosas yo no me enteré de este evento solamente por redes sociales ¿no? iba caminando como peatón en la calle y de repente vi algo pegado en una parada y creo que esa es la manera o sea hoy en día muchas de las veces creamos estos encuentros pero no pensamos en cómo se va a enterar todo mundo y esa es la primera o sea creo que como que dejar obviamente no dejar a un lado porque las redes sociales hoy en día son súper mega importantes pero recordar que antes de las redes sociales antes de Cristo había otras maneras de comunicarnos ¿no? y que también están los parabuses y que también se pegan ahí cosas y que también inclusive podemos ya acercarnos a las redes comunitarias o sea en verdad ya hay comités de vecinos en un montón de colonias que solamente tenemos que ir y brindar la invitación ya hay un montón de colectivos que muchas veces igual y quizás nos enteraron y creo que también el otro tema es la rendición de cuentas exigimos mucho la rendición de cuentas del estado ¿por qué a mí no me van y me dicen? o ¿por qué se tomó tal decisión? y claro siempre estamos ahí para exigirlo porque se tiene que pero con cosas como esto cuando digo aquí este evento va a terminar y yo estoy súper emocionada de saber con qué vamos a salir pero la rendición de cuentas ¿para quién va a ser? o sea ¿cómo la vamos a hacer llegar a todas las personas? ¿no? porque aquí necesitamos ser más y creo que ahí también viene este reto justo en la presentación que yo di del señor Lauro una vez platicando con él él fue mandado a Argentina hace poco hicimos un que fue todo un reto hicimos un encuentro de referentes comunitarios de asentamientos informales de 19 países de América Latina si no habían salido al asentamiento jamás habían salido de su país y de repente estábamos volando a todo el mundo a Argentina y platicando con don Lauro nos decía pues es que es bien fácil nos juntan a todos y entonces vamos a empezar a solucionar las cosas y puede sonar como muy quizás utópica la respuesta pero aquí había un tema se le dio la oportunidad de que hubiera un espacio en el cual pudiera empezar a abrirse este diálogo y creo que aquí va a ser bien importante que lo que salga de acá tiene que tener una clara rendición de cuentas no solamente hacia los colectivos sino hacia el resto de la ciudad que podría ser como justo estaba siendo llevada a la difusión del evento a las calles ¿Quieres que juntemos con la otra pregunta? Pues yo ahorita nomás cerramos con la última pregunta que sea corta muy concreta porque ya necesitamos empezar a hacer el cierre Bueno, sí muy buenas tardes a todos agradeciendo sus puntos de vista creo que es muy interesante que planteen el asunto o situar el asunto del uso de la bici en el contexto de la defensa del espacio público y me hizo recordar lo que ustedes comentan a través de sus participaciones lo que el Comité Invisible este grupo anónimo que aborda justamente también aspectos del espacio público en su documento que denominan la insurrección que llega ¿verdad? habla de menos bienes y más vínculos ¿no? y yo lo que observo y lo que analizo es que es todo lo contrario con lo que ustedes plantean y reconociendo mi poca información sobre este asunto de la gentrificación lo que yo observo es todo lo contrario más bienes y menos vínculos ¿no? más plusvalía y menos interrelación entre la comunidad por otra parte yo considero que respetando los puntos de vista acerca de los procesos de colonización creo que hay otras miradas igual ¿no? y tendríamos que situar el uso de la bicicleta el fomento de la bicicleta como también procesos de descolonización ¿no? o sea Boaventura lo plantea o sea mirar esas epistemologías del sur yo decía no tenemos que llegar hasta Boaventura plantea el epistemicidio ¿no? no llegar hasta el grado del biciclicidio ¿no? o sea creo que tenemos que buscar procesos de descolonización y yo creo que me quedo con esa idea gracias si yo comparto completamente para mí soy lichiano desde que leí que hay dos grandes inventos la rueda y el valero que permitió y ya con eso la libramos como humanidad ¿no? más ante el apocalipsis climático que se viene sobre este punto yo quiero cerrar con cosas positivas bueno ni tanto pero una cosa positiva es que ya nos tienen hasta aquí a todos o sea ahorita estamos ante fenómenos de lo que en Estados Unidos ya decían la super gentrificación ya no es el el indigente el de la ya van por la clase no sé cómo esté aquí pero en Ciudad de México está enloquecida las rentas es impagable entonces mucha gente que estaba en su confort clase mediero pues tiene que empezar a organizarse para poder salir adelante no hay de otra menos de querer o te asines con tus roomies y vamos ahí pero eso también crea condiciones de organización y de soñar nuevos proyectos como cooperativas creo que tenemos que apuntarle a cosas por el estilo y otra creo que si también tenemos que quitarnos este rollo de la urbanización inevitable eso es algo que hemos trabajado en HIC que no concordamos con la nueva agenda urbana de a huevo en 2050 todos vamos a hacer 2050 si sube tres grados quién sabe qué va a pasar entonces esto de la urbanización inevita volvamos a soñar en regreso al campo en hacer proyectos autogestionados en tal vez aprender a vivir más humildemente suena difícil pero son utopías que todos como que alimentamos y que creo que hay que echar a volar y hacer proyectos humildes sencillos suena fácil eso es algo que a mí me carcome un poco pero sé que a muchos compañeros con los que hablo a todos nos carcomen las ganas de vivir humildemente en el campo porque no regresar al campo regresar las bici máquinas y todo esto que plantean yo estoy totalmente a favor de eso la urbanización no es un proceso inevitable nadie sabe cómo va a estar este planeta en 30 40 años y bueno justo ese posicionamiento como de las colectividades pues parte clara la idea que agarró el neoliberalismo de los antiguos liberales pues fue la individualización de la sociedad entonces justo es eso quebrar como una de estas posiciones contra el neoliberalismo rompamos la individualidad y seamos entes mucho más colectivos armaremos más colectivos más colectivas estas redes tejamos todo este rollo y bueno aprovechando ya la última intervención pues para agradecerle a toda la banda del pueblo bicicletero la invitación y que se hayan fletado a meter un panel de este nivel porque creo que es un tema que es el tema espinoso que los ciclistas no tratan mucho y creo que tenemos que entrarle de lleno a esto y creo que pues ha sido fenomenal así que muchísimas gracias a todos y todas que rifados yo igual nada más así como última aportación y vuelvo a rescatar este tema que platicaba esta mujer de la India pues sí, sí somos pobres pero somos un friego son un friego de ciclistas o sea no tener miedo que las cosas que necesitamos y que merecemos empezar a construir pueden ser llevadas por este colectivo y es eso o sea yo creo que no tener miedo que los cambios estructurales hoy en día vienen de colectivos que parecían pequeños en algún momento y hoy en día este colectivo no es pequeño hoy en día este colectivo está aquí en un lugar en el centro de la ciudad creyendo en esta identidad y no afuera porque no tengo nada en contra de la gente que se va a ir ahorita a comprar pero sí o sea no está ahí afuera consumiendo un montón de cosas que ayer escuché en la radio sí, es el buen fin ayer escuché en la radio bueno, no gaste tanto pero no se le olvide invertir en la economía nacional órale dudo mucho que realmente lo que está pasando este fin de semana es una inversión a la economía nacional y hoy en día aquí están no sé cuántas personas sean pero se ven bastantes personas las que están aquí presentes y esto es creo un momento que a veces hablamos de este tipo de discusiones y como que nos vamos de aquí un poco pesimistas de chale está bien cañón pero no o sea realmente inclusive aplaudo mucho que el evento haya sido en este fin de semana porque justo lo que estamos haciendo al estar aquí sentados durante un buen fin en México es realmente no sé es una prueba es una prueba real de que existen personas que quieren cambiar esto en la ciudad entonces también irnos con eso o sea no nos vayamos de aquí pesimistas sino recordar también que esto es algo que está sucediendo ya pues bueno el tema es muy complejo nos faltan quedaremos aquí dos horas más seguir platicando de esto lo que creo que necesitamos es nuevas vinculaciones con una mirada crítica y a lo mejor si en sus ciudades escuchan colonización blanqueamiento aborguesamiento especulación y desgentrificación hay que voltear a ver alrededor y empezarnos a cuestionar muchas cosas pues muchas gracias Apolo Siquetero no pues muchas gracias a ustedes Jerónimo Díaz Mariel Carlos Mancilla de Junjituz Mariela Benadínez Prónceda y también Yerel Salcedo de GLMVC muchas gracias por su participación y César pasa a dar unos reconocimientos a los moderadores se los debemos se los vamos a dar después pero no bueno la verdad muy interesante toda la información nos gusta mucho que además se esté documentando en tiempo en transmisión en vivo y que además va a quedar grabada para que sea consultable este diálogo en YouTube recuerden compartir en las redes seguir la conversación que disfruten la comida cualquier duda acérquense a las y los voluntarios que traen los chalecos amarillos de staff muchas gracias muchísimas gracias